Pero sinceramente, demasiada jaca para tan pequeño jinete, ¿no? No. Dile algo, Jonathan. Sí, dile algo. Eso tú no lo sabes hasta luego con pruebas. Exacto. Dime, dime. Que no lo puedes saber hasta luego con pruebas. El que sabe montar bicicleta, como tú, ¿sabe montar? Claro. Yo no voy a decir más nada. Jinxian, Maki. Maki, a ver. ¿Qué ha pasado con esta regalza? No, para mí, a ver, es... ¿Piscolino por té? Es pequeño, sí. ¿Piscolino por té? Porque tengo 33 casi, a ver. ¿Qué le voy a hacer de madre? No sé. ¿Que te estás poniendo una niña? ¿Tienes cuerpo de niña? 33, voy a hacer. Ya, gracias.